Con vista a saludar los aniversarios 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de la Organización de Pioneros José Martí, en el Palacio de Pioneros Una Flor para Camilo se realizaron actividades por los proyectos Sonansi y Yeye Un Paso Adelante, con el objetivo de lograr la inclusión y la interrelación deportiva y cultural a través de actividades recreativas con estudiantes con necesidades educativas especiales de las escuelas Antonio Fernández León y Eduardo Mesamul. Constituye para mí un enorme orgullo el haber participado en la actividad, poniendo de manifiesto varias actividades como lo fueron lanzamiento de la pelota, la simultánea de ajedrez que también se pudo realizar con la medallita de bronce en el último mundial efectuado, vía online y Dalí Batista Rivero, así como un sinnúmero de actividades más que llevaron implícito el poder reconocer esta efeméride una vez más. El espacio fue motivo de alegrías para los niños y la familia, quienes interactuaron con juegos de mesa, bailes, canciones y otras actividades. Adairis Lamela para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.